Mi nombre es Sofía Villaseñor Díaz, soy médico internista infectólogo y soy la coordinadora de la Vocalía Diocesana de Bioética. El objetivo de las conferencias es dar un panorama general, quién es el anciano, qué características biológicas, psicológicas, sociales tiene el adulto, deshacernos de mitos acerca de esta etapa de la vida y cambiar paradigmas. Para mí la bioética me ayuda a ver con autonomía y dignidad a todas las personas, viéndolos como un todo. La jornada de bioética va dirigida al público en general, a gente que esté interesada en el tema y sobre todo también gente que se dedica ya profesionalmente trabajando con este grupo de edad. La jornada de bioética va dirigida al público en general, y sobre todo también hay documentary,